Hola a todos, soy Ricardo, bienvenidos de vuelta a este canal en donde comparto semanalmente videos del bajo eléctrico, teoría musical, armonía y cápsulas prácticas para el estudio de su instrumento. El día de hoy nos vamos a enfocar en la improvisación con pentatónicas para generar una sonoridad más moderna y evitar tocar tanto la tónica o fundamental de los acordes que estamos tocando en nuestra improvisación. Vamos a tocar dos acordes para ver esto. Sol mayor y Do mayor. Vamos a tocarlo con séptima mayor y Do con séptima mayor. Lo tengo pregrabado en un loop para poder mostrarles a qué me refiero con la improvisación. Esta sonoridad que están escuchando la estoy produciendo solo tocando pentatónicas, pero estoy tocando la pentatónica del quinto grado del acorde. Si toco Sol, voy a tocar la pentatónica mayor de Re. El quinto grado de Sol. ¿Qué notas o cuáles son los colores que tengo en esta pentatónica? Voy a empezar en la quinta. Tengo la quinta del acorde, tengo la sexta o la trece, tengo la séptima mayor, Fa sostenido, tengo la novena y tengo la tercera o la décima. Y cuando paso al acorde de Do, voy a tocar lo mismo, voy a tocar la pentatónica mayor del quinto grado. Quinta del acorde, sexta, séptima mayor, novena y décima. Y voy a tener esta sonoridad un poco más moderna. ¿Por qué? Básicamente porque estamos tocando las tensiones disponibles de este acorde. Al mismo tiempo, en la primera pentatónica no tengo el Sol, que lo puedo tocar, claro que lo puedo tocar, pero la idea es evitar, evitar esta nota para tratar de generar esta sonoridad un poco más compleja armónicamente. En esta pentatónica no tengo el Sol. Y cuando toco la pentatónica del quinto grado de Do, no tengo el Do. ¿Vale? Entonces, cuando estamos improvisando, vamos a utilizarla lentamente para que la puedan escuchar. Estamos en el Do. Ahora, tal vez ahí es un poco bajo. Con la tónica. Ahora, esta nota me llama mucho la atención en la primera pentatónica. Fá sostenido, es la séptima mayor del acorde. Es un color muy bonito, es un color que crea tensión, porque hay una segunda menor entre la séptima menor, séptima mayor y la tónica. ¿Cierto? Entonces, es un punto chévere, es un color chévere para tocar y para quedarse en esa nota también y hacer una sonoridad más interesante. Entonces, Pentatónica de Sol. Pentatónica de Re. Pentatónica de Re. Sol. Sol. Re. Sol. Esto se puede aplicar para cualquier situación. Aquí tengo solo esta progresión de dos acordes, pero si estamos tocando un Si bemol mayor, por ejemplo. Si bemol mayor, yendo a Mi bemol mayor, lo mismo. Pentatónica del quinto grado de Si bemol mayor. Y después, pentatónica del quinto grado de Mi bemol. Esto es un concepto para explorar, para pasar tiempo con el instrumento, y yo les recomiendo, si pueden hacer una grabación de un solo acorde. Voy a poner aquí en loop un solo acorde. Voy a dejar solo el Sol. Dos, tres, y... Entonces, tengo repetido el acorde. Y voy a explorar la pentatónica, nota por nota, para escuchar su sonoridad y ver cómo, digamos que cuál es el efecto de los colores de cada una de las notas. Entonces, re, quinta, voy a tocar la sexta, voy a tocar la tercera, eh, perdón, la séptima mayor, me gusta mucho, la novena, y la tercera, ¿vale? La pentatónica completa sería... Y lo que estaba haciendo cuando estaba improvisando es utilizar secuencias... Utilizar intervalos... Cuartas. Puedo hacer cosas como... ¿Vale? Yo empezaría por acá, empezando con un solo acorde y descubriendo la sonoridad de cada una de las notas de esta pentatónica. Y después, dos acordes, después una progresión, y se van a dar cuenta cómo esto va simplemente... Va a expandir su... 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 Sonoridad, eh... Y su... La complejidad armónica de sus líneas en la improvisación. No se les olvide darle like al video si les gustó, suscribirse a mi canal y activar las notificaciones para no perderse nada de este contenido. Cada like o cada suscripción me ayuda mucho a que este canal pueda crecer y yo pueda seguir ofreciéndoles contenido gratuito a todos ustedes. Así que, gracias por su apoyo, gracias por ver estos videos y nos vemos en el próximo. Buena práctica. Buena práctica.